¡Suscríbete al canal! 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 Con mucho orgullo y felicidad. Tienes razón, porque eres muy talentoso. Sí. ¿Has pintado muchos cuadros? Sí, también. ¿Has vendido cuadros? Uno se va a vender. Ah, está muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienes pintando? Ya tengo tiempo de pintando. Como 15 años, yo creo, ¿no, Paco? Sí, como 15. Llevas 19 en la Fundación y como 15 en la Escuela de Arte. Está increíble. Oye, pero uno de los principios de la Fundación es los derechos humanos de todas las personas. Estamos hablando de las personas que tienen síndrome de Down. ¿Cómo vamos en este asunto en nuestro país? Yo creo que vamos bien. Cada día hay mucho más conciencia. Cada día sensibilizamos más. Siempre falta mucho por hacer. Yo digo que nunca se va a llegar como a la meta o al objetivo. Y sobre todo con este tipo de espacios y con la ayuda de los medios de comunicación que nos regalan estos foros para poder hablar de la capacidad que tienen los chavos con síndrome de Down, de la capacidad que tienen los artistas. Y lo vemos con estas obras maravillosas de la Escuela Mexicana de Arte Down, de nuestros chavos que trabajan en nuestra cadena de cafeterías 321, que son autónomos, independientes, que ellos cocinan todo lo que se hace en el taller. A mí me impresiona su sentido de la responsabilidad. Sí, totalmente. De veras. Y la calidad con la que hacen su trabajo. Así es. En cada momento, en cada aspecto, parece que dejan el alma. Y yo creo que es ahí donde fallamos todos porque de repente no hay las suficientes oportunidades. Yo creo que lo mencionas muy bien. En principio yo creo que es falta de información. A nosotros también parte de nuestros objetivos, como tú decías, es promover los derechos humanos y la dignidad de las personas con síndrome de Down. Pero también es informar. Informar a las personas que tienen un hijo con síndrome de Down. Informar a las escuelas, capacitar. Recibimos a muchas personas de diferentes escuelas e instituciones. Y vienen a la Fundación a capacitarse en el área educativa, médica y psicológica. Y sobre todo, concientizar a la sociedad de lo que son capaces estas personas. Oye, Paco podría ir en cualquier escuela. Si la escuela tuviera la información apropiada. Por supuesto, por supuesto. Es importante hablar también de integración, de inclusión. Porque así empieza, ¿no? Estando juntos, en la convivencia. Exacto. Y porque todos formamos parte de esta sociedad. No somos una sociedad excluyente. Todos pertenecemos y todos hacemos que esta sociedad sea una sociedad maravillosa. Y cada uno tiene su papel muy bien definido. Y por supuesto que ellos forman parte y los tenemos que incluir. Y aprender mucho de ellos. Yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo a lo mejor una cafetería o una tienda de abarrotes. Que vengan y trabajen. ¿Qué debo de saber para realmente poder darle oportunidad a chicos con síndrome de Down? Yo creo que lo más importante es informarse. Ellos pueden trabajar y pueden llevar a cabo muchas labores, muchas tareas. Las personas, evidentemente, como cualquiera de nosotros, necesitan una cierta capacitación. Una cierta capacitación. Y sobre todo, enfocada mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos tienen. Son brillantes, son muy inteligentes. Pero tienen un proceso de enseñanza. A lo mejor que se tiene que hacer cierta adecuación para que ellos puedan comprender mejor y llevar a cabo ciertas labores. Entonces, yo creo que lo más importante sería informarse y sobre todo tener apertura. Apertura para que llegue un chico con síndrome de Down a trabajar en un establecimiento y ponerle ciertas labores y ciertas actividades. Porque, digo, hay muchas variantes en cuanto a chicos con síndrome de Down. Porque me decía, hablando de esta exposición, una persona me decía, oye, pero imagínate, yo doy la oportunidad y tiene una emergencia y yo no sé. También puede ser más que discriminar el no tener la capacidad por falta de información otra vez. Exacto. Entonces, la parte de informarnos, educarnos, yo invito a la gente que tiene chicos con síndrome de Down, que quiere saber más sobre el síndrome de Down, que quiere apoyar a la fundación porque necesitamos aquí, la verdad, apoyo. Todos nuestros chicos son de muy bajos recursos económicos. Que hablen, que se metan a nuestras redes sociales, que busquen orientación. Oye, y todo esto lo hacen los muchachos. Fíjate que todo esto son artículos que llevamos sacando a la venta ya hace más de siete años y que tocamos puertas con empresarios, corporativos y personas. Y son artículos muy funcionales, muy bonitos para regalar en Navidad y todo tiene el arte de los artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down. Entonces, lo hace realmente un regalo único, regalas con causa y un artículo precioso. Apoyas también. Apoyas, exactamente, al programa de becas de la fundación porque la fundación cuenta con diferentes proyectos autosustentables. Dentro de ellos está la venta de artículos de arte, las cafeterías 321 Arte Café, que es una forma en la que la fundación puede captar recursos para fortalecer nuestro programa de becas. Oye, Paco, a ver, tú que me quisieras platicar. ¿Qué haces en tu escuela? Yo, yo estudio y pongo las cosas que me enseñan a mí. Ajá. Me enseñan los maestros pintar. Sí. Y también hacen grabados. Ah, grabados. Está muy interesante. ¿Te gusta? También me gusta mucho. ¿La cocina no te gusta? No, ¿qué pasa? Que no me llaman la cocina. No, no, ni a mí tampoco. No, es que yo soy puro de arte. Sí, eres un artista. Sí. Esto sí se nota desde que entraste, Paco. Oye, ¿y amigos? ¿Qué tal tus amigos? Bien. ¿Sí? Tengo amigos también. Oye, ¿y a dónde vas cuando quieres pasear? A mí me gusta el cine. ¿Ir al cine? Sí. Oye, ¿y en el amor cómo andas? La verdad. La verdad, este, estoy enamorado porque siento a alguien, una presencia virga. Ajá. Que también, este, el amor me llegó por una cerca, una compañera mía. Ajá. ¿Pinta también contigo esta compañera? Sí, también pinta. Ay, qué padre, oye. Ella es Naomi Chávez. Ah, muy bien. Mandamos saludos a Naomi si nos está viendo. Te, perdón, ¿me? Sí, no, vas. Este, le mandamos saludos a mi novia porque yo sé que me está mirando porque la quiero tanto. Ajá. Y también te amo, mi amor. Quiero que me veas. Seguro te está viendo, querido. Está muy bien. Y, ¿cuántos alumnos hay en la fundación? En la fundación atendemos anualmente a 2,500 personas con síndrome de Down y sus familias y todos los días tenemos 300 alumnos, desde bebitos hasta adultos. ¿Con qué nos despedimos? A mí sí me gustaría despedirme invitando a la gente a que apoya a la fundación. Tenemos programas maravillosos, tenemos un programa de becas, que nos ayuden con donativos, a que compren sus regalos de Navidad y regalen un regalo especial, excepcional, funcional y con el arte, los artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down que no van a encontrar en ningún lado. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias, Ana María. Paco, muchas gracias. Estaremos pendientes de tu obra. Sí, gracias. Y también soy muy cantante. ¿Ah, también eres muy cantante? Sí. Entonces, necesitamos otro programa para organizar todo y que nos cantes. Sí. Y nos traemos a tu novia. Claro que sí. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Y muchas gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descanse. Gracias.